Esta reunión está siendo grabada. Llevamos dos días hablando del cambio de rol profesional, de vivienda, de empleo, de buena vejez. Estamos hablando de apoyo activo, de apoyo conductual positivo, autodeterminación, de las administraciones centradas en la persona, de la participación y de la inclusión, de educación a través de multitud de entrevistas y de presentación de microproyectos. Hoy también tenemos un día cargado con una agenda, bueno, pues completísima. Hoy justo vamos a empezar hablando de accesibilidad y tecnología a través de la entrevista de hoy. Luego, a partir de las 11, presentaremos cuatro microproyectos sobre también accesibilidad y tecnología, tecnología y comunicación. A partir de las 12 tendremos una entrevista con una persona experta en atención temprana, con Clean Engine. A partir de las 12 y media, de nuevo, presentación de microproyectos y en este caso sobre atención temprana. Tenemos para hoy, como veis, una agenda bastante completa y mañana y pasado me he quedado colgada. ¿Me comunican que no se está transmitiendo bien? ¿Sigo? Bueno, me dicen que me estoy quedando ahí como con mala con ese. Bueno, mientras se solucionan los problemas, por si me estáis escuchando, recordaros que es importante que para que no se metan, como somos muchas personas conectadas a la vez, hemos llegado algún día a las 300 personas conectadas a través de multitud de ordenadores, es importante que tengamos los micrófonos desconectados, en silencio, para que no se metan muchos ruidos. Y a la hora de intervenir sí que activemos los micrófonos, ¿vale? Entonces, me gustaría que me confirmaran si me estáis escuchando, si me seguís. Y mientras nada, nos vamos a centrar en lo que vamos a trabajar hoy. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Olga, perdona. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Bueno, en el control técnico, apoyo técnico está Sofía Reyes, muchas gracias por estar ahí apoyando. Y nada, comenzamos con, justo con este foro de accesibilidad y tecnología, que también tiene el lema, apoyos clave para la transformación de servicios. Nos acompañan, bueno, pues dos personas particularmente interesantes, ¿no? Por un lado está Iván Reinares, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Iván es el coordinador de accesibilidad y nuevas tecnologías de Asprodema, de La Rioja. Que precisamente esta feria virtual se transforma en feria presencial en tu tierra, en Logroño, durante el jueves y este viernes, ¿no? Ahí acabaremos con un gran colofón en la que, bueno, estaremos ya presencialmente. Iván ha coordinado y participado en diferentes proyectos que unen la discapacidad en nuevas tecnologías. Una plataforma de formación online para personas con discapacidad intelectual que se llama Formarte. También es comunicador para situaciones de emergencia, para los bomberos, que es algo que no sabía de ti, hombre. De Céis y Rioja, ¿no? Y en la actualidad coordina proyectos de transformación digital dentro de la comunidad, conectados con la accesibilidad, especialmente dentro del ámbito de la salud. Bueno, tengo que decir que el proyecto que coordina junto a la Asociación Bata de Galicia es uno de los más reconocidos dentro de la comunidad. Bueno, habéis recibido bastantes reconocimientos ya, por eso nos interesaba mucho que estuvieras aquí, que nos pudierais compartir. Y no sé si quieres comentar un poco, en dos minutitos, dos líneas titulares de este proyecto, Iván. Sí, bueno, el proyecto del que hablas es un proyecto muy ambicioso porque tratamos, como bien has dicho, el ámbito de la salud. Y el ámbito de la salud para personas con problemas cognitivos, pero sobre todo los que buscamos también que problemas con muchas necesidades, personas con muchas necesidades de apoyo pudiesen. Entonces, hicimos un estudio trabajando en relación con los profesionales sanitarios y, bueno, intentamos solucionar cuatro problemas fundamentales que veíamos, que era, uno, la comunicación en la consulta, dos, el cómo prepararnos y cómo saber más sobre las pruebas médicas. El tercero era que los profesionales sanitarios tenían la sensación que muchas veces con determinados grupos de personas, cuando se iban de la consulta, no tenían ese feedback si se habían enterado de lo que les habían dicho, si esos consejos que les habían dicho. Y otra cosa que veíamos también eran los trámites sanitarios que he hecho hacer para pedir citas, para analíticas y todo, también eran bastante complicados para determinados grupos de personas. Entonces, el proyecto que se llamaba ¿Qué me pasa, doctor? Derecho a mi salud? Pues iba un poco a solucionar con la tecnología ese tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias, Iván. Bueno, también está acompañándonos Sara Boulan. No sé si pronuncio bien tu nombre y apellido. Sara, nice to hear you. Good morning. Buenos días. Buenos días. Sara es facilitadora de tecnología de asistencia y ha trabajado con los servicios comunitarios de una organización irlandesa que se llama St. John of Good desde 2013. Su papel es apoyar y promover la independencia a través de apoyos tecnológicos. Su objetivo es construir capacidad en la comunicación y oportunidades de aprendizaje con personas, familias y con profesionales. En el uso de diferentes tecnologías siempre centradas en las personas. Ha estado trabajando en proyectos internacionales, en locales y siempre con el foco de que la tecnología construya un puente y reduzca lo que llamamos brecha digital. Sus áreas de interés incluyen el codiseño, el design thinking, el desarrollo, construcción y las pruebas de aplicaciones móviles. Yo además a Sara le conocí en Barcelona en un congreso reciente sobre tecnología y me impresionó muchísimo cómo a través de la comunicación y de la tecnología están consiguiendo empoderar a muchas personas con una metodología muy interesante. Sara, ¿puedes decirnos algo más sobre tus proyectos? Una cosa, vamos a agradecer, por cierto, a su lado está Adriana, que nos va a ir traduciendo lo que Sara nos cuenta. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thanks for allowing me to be a part of your discussion this morning. I was really interested in your presentation, Olga, in Barcelona as well, at the EASPD conference, so thank you. We are working on similar technologies using Mephazalita, so it was good to see another organization how they are using Mephazalita, so thank you. Yes, I am currently working with... Yes, sir. Ok, por favor. ¿No os oigo? No sé si habéis silenciado el micro. ¿Ahora sí? Ahora, ahora. Ah, vale. Pues, bueno, comentaba que Sara ha agradecido a Plena Inclusión la invitación para estar aquí, poder estar aquí hoy en este foro, en el que también le gustó mucho la presentación que hizo Olga en Barcelona, por tener más parecidas, ¿no?, con Mephazalita y otras, en algunos casos, y que le gustó mucho poder compartir, ¿no?, esta experiencia. Yes, and so, yeah, my role in Ireland at the moment, I am the assistive technology facilitator, as you've said, Olga. I am very lucky, and I was sponsored by Vodafone in Ireland to work with St. John of God in Ireland. When I started working in the organization five years ago, there was very little or no assistive technology, especially to support communication. We had occupational therapists and speech and language therapists, but a lot of their time was for mobility, for wheelchairs and access. Now, she has explained that her role in Ireland is asistente responsable of technology within the hospital area of San Juan de Dios, working with people with disabilities, and, well, when she started, the technology was not integrated, so she worked with occupational therapists that mainly solved problems with mobility problems. ¿Alguna cosa se me ha quedado? No sé, no sé si tienes que entenderlo. Bueno, pues Sara ha explicado que su background, su experiencia realmente ha estado siempre relacionada con la tecnología, con los medios, por tanto es un lenguaje muy común que ya ha tratado en su casa, con el que ha convivido y bueno pues le parece eso, una herramienta fundamental a la hora de poder ser una ayuda, un soporte en general. Para las personas y a nivel de comunicación. Bueno, pues ella ha comentado eso. Yo creo que en su papel actual ella está, o sea, en sus responsabilidades dentro de esta organización está trabajando con 800, 800 personas en un rango de edad que va desde los 8 años hasta los 82, 82. Y bueno, pues que sí que están trabajando para mejorar varios aspectos de la vida de estas personas con discapacidad como es mejorar su independencia, facilitar que tengan una voz propia y que además puedan participar en una sociedad de manera exitosa para ellas. Que ellos consideran exitosa todo esto a través del uso de dispositivos, ¿no? Como móviles, tablets, con la tecnología. Y bueno, pues que para ello ha sido muy interesante ver cómo ha evolucionado y cómo mejoran las formas de aprendizaje, ¿no? O sea, la forma de educación, ¿no? Entonces, por bien, cómo ha ido evolucionando también la manera de educar, ¿no? Y transformación, transformar eso. Sara, como escucho y creo que comparto contigo que has vivido desde muy joven, ¿no? El tema del uso de la tecnología, que lo ves como una forma casi natural, ¿no? El tema de la comunicación. Supongo que habrás detectado en momentos en los que la tecnología, no sé, quizás no es tan transformadora, quizás no es tan útil, no sé, cómo justo estamos hablando de durante todos estos días de transformación. Para ti, ¿cuáles son las claves? ¿Cuándo la tecnología es transformadora y cuándo no? ¿Podrías darnos alguna pista? ¿Cómo la identificas? ¿Cuándo la tecnología es transformadora? ¿Cuándo la tecnología es transformadora? Es когда trabajado con los problemas específicos de la tecnología, ¿cuándo 2019? ¿Pas habla con personas para equity? ¿P aparece en dislexia, disfrazia, en el zitten炎stem? Las ciudades quieren trabajar con los que adolescentes ya que en Irlanda versु Smart. Tienen abandonados, estaban aliados, las personas creíen que no pudiera utilizar tecnología y las individuellas pueden aplicar, creíen que no pueden doblarse los Lindos, controlaban de los que necesitaban, Y esto es un grupo de personas que yo realmente quería trabajar con porque yo creía que podría hacer una diferencia. Y con el trabajo de ser sponsorado por Vodafone en Irlanda, el Vodafone Foundation, me dio la oportunidad de ver cómo se puede cambiar la tecnología en la vida de la gente. Y realmente es la tecnología de la tecnología que hemos encontrado que ha hecho la gran diferencia. Tenemos personas que yo he trabajado con que han pasado 10 años haciendo clases de computación, y todavía no pueden usar la mosa. ¡Ay, perdón! Disculpa. Ha explicado que cuando ella empieza a trabajar y con personas concretamente con discapacidad intelectual que tienen problemas que resolver muy específicos en cuanto a uso del lenguaje, comunicacionales, etcétera, bueno, pues que ella se da cuenta que este grupo está realmente abandonado, dejado de lado, ¿no? Alguien manda, por lo menos en la parte que ella trabaja. Entonces, le despierta un interés muy grande por trabajar específicamente con estas personas y poder demostrar que efectivamente sí que estas personas también pueden acceder a la tecnología, la tecnología también les puede ayudar, marcando una diferencia en sus vidas. Y que dentro de las tecnologías, ella considera que es la tecnología móvil la que realmente ha despegado y es que funciona realmente, ¿no? Porque en el caso de personas que llevan 10 años aprendiendo a trabajar en el ordenador, con computadoras, pero que no avanzan. En cambio, con el móvil sí que se ha detectado, pues este avance, ¿no? En el desarrollo de apoyos y en cuanto a eso. Súper interesante, ¿no? Que una clave sea la tecnología que usamos y que estemos a veces ancladas, anclados en tecnología, bueno, anterior y que precisamente a lo mejor lo que tenemos que centrarnos es en la tecnología punta que motive, ¿no? Que a lo mejor motive más a las personas, ¿no? Iván, ¿cuáles son tus claves? ¿Cuáles crees tú? ¿Cuándo es la tecnología para ti transformadora y cuándo no? ¿Coincides con lo que ha comentado Sara, por cierto? Sí, coincido en la mayoría de lo que ha comentado. Yo también soy un poco, digamos, un poco friki de las tecnologías, entonces a mí las tecnologías me encantan. Y entiendo que la tecnología de siempre ha sido transformadora, ¿vale? O sea, la tecnología, hablar de tecnología es hablar de transformación, de transformación en todos los ámbitos. Lo único que, hablando de tecnología y discapacidad intelectual, igual sí que yo diferenciaría como dos ámbitos de la tecnología, ¿no? La tecnología generalista, la que llega a todas las personas, entonces ahí yo veo que el problema está en el diseño, en el diseño de esa tecnología, ¿no? Si el diseño no está adaptado mediante diseño universal o para todos, ahí ya se produce un problema, ¿no? Ya no es tan transformadora cuando un grupo de personas se queda fuera, porque no se piensa en ellas a la hora del diseño, ¿no? Pues ahí yo creo que ahí deja de ser un poquito transformadora en ese punto. Y luego, el otro punto es tecnologías específicas pensadas para cómo apoyos a las personas, ¿no? Ahí estoy completamente de acuerdo con Sara en que la tecnología móvil ha hecho dar un salto cuantitativo y cualitativo en cuestiones de adaptación, de poder, de movilidad y de autonomía dentro de la vida. Qué bueno. Me pedían que aparte de dinamizar la entrevista, yo también aportara, pues, visiones, ¿no? Dentro de Plena Inclusión, como lo vemos, y también, bueno, como mi experiencia personal, deciros, bueno, no me he presentado al principio, creo, soy la responsable de la accesibilidad de Plena Inclusión España, y aparte, bueno, estudié periodismo y también soy programadora. Y deciros, bueno, para mí sí que hay momentos que me cuestiono si siempre la tecnología es transformadora. Me decía un amigo de una asociación que también montamos para desarrollar y promover la tecnología dentro de las organizaciones sin ánimo de lucro, que si la tecnología la usamos para entrar a los mismos periódicos y a los mismos sitios que siempre hemos hecho en papel, pues no le parecía tan transformadora. O sea, al final los usos que estamos dando son los mismos, ¿no? Y a veces intento distinguir como tres usos, ¿vale? Dentro de cómo usamos la tecnología. Uno es el uso más habitual que tenemos, el de ocio, ¿no? Que todas las personas, el de ver series, ver películas o escuchar música, ¿no? Luego hay un segundo uso que usamos quizás menos personas, pero muchas, ¿no? Un uso laboral de la tecnología, ¿no? Y hay un uso que a mí me parece absolutamente transformador. Cuando empezamos a usar la tecnología como ciudadana y ciudadano para enterarme de cosas, para informarme, para participar más, para que mi voz se escuche. Creo que es fundamental esas dos claves. Lo primero es que no hagamos las mismas cosas de siempre y lo segundo es que hagamos un uso ciudadano. No sé si por ahí Sara o Iván, bueno, mientras le traducen a Sara este comentario, ¿quiere participar o puedes participar tú mientras, Iván? Vale, sí, me parece muy interesante las claves que has introducido, sí. El uso ciudadano, entendemos también nosotros que desde nuestro trabajo es lo fundamental, ¿no? El que puedan, el que la tecnología sirva para que, para la normalización, para la inclusión, de las personas con discapacidad en la sociedad, para que tengan la autonomía, para que sean los protagonistas, para que puedan ir a, yo qué sé, como os contaba en el proyecto que tenemos nosotros, ¿no? Al centro de salud, poder hacer las cosas por ellos mismos, eso da ya un salto, ¿no? Un salto incluso en los propios apoyos que los profesionales veníamos prestando a las personas con discapacidad, ¿no? Así que me parece que esa clave, la clave de poder utilizar la tecnología para que las personas con discapacidad puedan ser ciudadanos en pleno derecho, es muy transformadora. Sara, ¿qué piensas de eso? Sí, me acuerdo con Iván, creo que para la tecnología, para comenzar a usar la tecnología, tenemos que mirar lo que el usuario quiere hacer, entonces, tenemos que construir la capacidad de la persona, tenemos que permitir que los intenten nuevas cosas, aprender nuevas cosas. Cuando empezamos a usar Mephazalita, hicimos errores, y como profesionales, nos sentimos y decidimos lo que la persona debería aprender, y nos dijeron que no lo usarían, porque no eran los que llegaron con la idea, así que nos ponemos la mano y nos hicimos un error. Vale, Sara ha explicado que, bueno, que está totalmente de acuerdo también con lo que ha comentado Iván, y que, bueno, cuando ellos empezaron a usar la tecnología con personas con discapacidad, se han dado cuenta de que lo primero que hay que hacer es mirar qué es lo que quieren y qué necesitan estas personas, los usuarios de estas tecnologías, y para poder entender sus capacidades y adaptarse a lo que ellos realmente están demandando. Porque cuando empezaron a usar Mephazalita, cometieron algunos errores, entre ellos, pues que empezaron a diseñar y a proponerles a los usuarios, pues cosas que no funcionaron, porque realmente no les habían preguntado primero qué es lo que ellos querían y qué es lo que ellos esperaban o necesitaban. Así que pensábamos que necesitábamos co-designar la solución. Así que necesitábamos, necesitábamos sentarnos con las personas que apoyamos, en el computador, y juntos construir las soluciones. Suas lenguas, su voz, su idea, y juntos construir las soluciones con Mephazalita. Pero también hemos hecho eso en todos nuestros otros programas. Todo es co-designado. We work with the University in Dublin, Dublin Institute of Technology, and we work with computer science students for 12 weeks, and 40 of our men and women co-design apps and websites together. So we realize the only way technology can advance and be universally designed is with the people with disability designing the technology. Vale, pues también han explicado que para ellos es muy importante y es absolutamente necesario trabajar junto a las personas con discapacidad, estas personas usuarias, sentarnos con ellas y construir juntos, usando su lenguaje, sus ideas, construir juntos estas tecnologías, estos apoyos. También me ha explicado que han estado trabajando durante 12 semanas en una universidad, ahí en Irlanda, con estudiantes de desarrollo, ¿no?, de software y cosas así. Yes, software engineering. Creando aplicaciones y entonces considera que es fundamental que en esta parte de diseño y construcción de estas herramientas participen las personas con discapacidad. Yes, so together, they work together for 12 weeks. It's important, and it's a win-win situation. Our men and women don't get an opportunity to go to mainstream college. They don't get an opportunity to go to university. So, and the students don't understand the needs of people with disabilities. So by working together, they both get this new experience, and it is on a level par, nobody is above the other, they treat each other equal. Vale, ha explicado que este ejemplo de haber trabajado durante 12 semanas en la universidad, bueno, pues que para ellos ha sido una situación de win-win, que se dice en inglés, que las dos partes son ganadoras, porque se ha puesto de manifiesto que en esta situación trabajar a través de mi espíritu, en mi periodo, por así decirlo, no funcionaba. Había que trabajar conjuntamente, de forma presencial, ¿no?, y que esto realmente ha marcado una diferencia en el alto de trabajo donde todas las cosas están al mismo nivel. Coincido mucho con lo que dice Sara, que incluso es muy difícil entender la accesibilidad y a veces las necesidades de las personas, teniendo en cuenta que muchas veces en el ámbito educativo no hemos tenido la oportunidad a veces de estudiar y de conocer, porque no hay educación inclusiva, de estudiar junto, conjunto con otras personas con discapacidad intelectual y conocer sus necesidades. Coincido totalmente con esto. Hay una cosa que me he fijado, Sara, y no sé si puedes matizar ahí por qué. ¿Por qué es facilitadora? ¿Por qué tienes ese cargo y no otro? Me interesa mucho, me fijo mucho en esto de las palabras, ¿no? Entonces, me gustaría saber por qué tu cargo es facilitadora. Sí, ¿por qué es facilitador? Ok... Ok... To be honest, I wrote my own job description. I applied for my job through... It was an advertisement on Facebook. and you had to write 200 words of what your dream job would be and my dream job would be to work with people with intellectual disabilities and to break the digital divide and to bridge the gap and to support them to be independent. I believe everybody has a voice and it should be heard and they should be all part of society. I think everybody needs to change and I think digital technology is here it's not going anywhere, it's here to stay and we all need to see how it can support us to be independent and to live together. ¿Te hace también la pregunta? Ah, perdón, perdón, sí, que tienes que traducir, perdón. Ha explicado, ha dicho que para ser honesta, ella ha sido la persona que describió su propio trabajo porque en la oferta que vio, creo que fue en Facebook, ella ha explicado que se pedía que definiese cuál sería su puesto, su trabajo ideal para la organización. Entonces, pues ella realmente quería trabajar con personas con discapacidad porque considera que todo el mundo debe tener voz y debe poder participar en la sociedad y bueno, pues además eso, como ella trabaja con tecnología, considera que la tecnología digital ha llegado para quedarse, no se va a ir a ningún sitio y realmente es una herramienta muy útil para poder lograr esto, que todo el mundo esté integrado en la sociedad de forma autónoma, de forma independiente. There isn't, in other organizations in Ireland, there are no assistive technology facilitators. I made it up. I did a lot of research, I talked to a lot of people, I don't think anybody is an expert, but what I try to do is see how technology can bridge the gap. Vale. Bueno, ha explicado que ella cree que en otras organizaciones realmente no existe esta figura exactamente tal cual, pero bueno, que cree que debe construirse, que debe formarse, bueno, que se debe avanzar en este sentido. Ha habido una parte ahí que no he entendido. Que no hay personas expertas, sino que tenemos que ser también facilitadores y facilitadores, ¿no? Les he entendido yo. De hecho, me interesaba mucho precisamente ese matiz, porque es un poco la intuición que yo tenía, ¿no? De la... Sí, ¿me escucháis ahora mejor? Sí. Sí, me interesaba ese matiz que ella decía que no somos personas expertas, sino que estamos facilitando precisamente porque tengo la intuición de que también tiene que haber un cambio de palabras, ¿no? A veces hablamos de que somos profes de tecnología, expertas, expertos, y me gusta mucho, bueno, esa parte también de cambiar de rol y de ponerse un poco más atrás o al mismo nivel, y tú estás facilitando, tú estás apoyando, y es la persona la que es la protagonista. No sé si también va por ahí un poco el tiro, Sara. Es muy importante. Y creo que ese es el mayor desafío que ha sucedido en el pasado, es que hay un gap en poder, y la persona con discapacidad está aquí y el profesional está aquí. Y hasta que nos entendemos que somos iguales y que podemos apoyar ambos, las cosas no van a cambiar. Yo aprendo cada día de las personas que trabajo con, y aprendo de todos, y creo que eso hace que las cosas sea más exitosas, especialmente cuando estás tratando de introducir nuevas tecnologías, las personas necesitan sentir que son parte de eso, que lo están creando, o sea, si no funciona. Vale, pues sí, ya expliqué, dice que considera que el mayor reto que había en el pasado y que todavía existe ese hueco en cuanto al poder, ¿no? Que existe la diferencia de empoderamiento entre las personas que manejan, o los educadores, etcétera, con respecto a los usuarios o las personas con discapacidad. Entonces, tenemos que ser capaces de ponernos todos, en general, ¿no?, en una situación de igualdad que ella aprende todos los días, tanto de las personas con las que trabaja, ¿no?, en su entorno, los usuarios, en general todas las personas, bueno, y que considera eso, que las tecnologías son fundamentales para ayudar a construir este, ¿no?, este nuevo sistema o este nuevo marco donde el cliente se balance esa desigualdad de poder y de empoderamiento. Genial. Iván, queríamos también preguntaros por ejemplos concretos, no sé si puedes poner de nombre y apellido, también a Sara, de personas que penséis o ejemplos que hayáis conocido dentro de vuestra trayectoria de cómo una persona o una actividad se ha transformado a través del uso o de la aplicación de la accesibilidad y el uso de la tecnología para apoyarles. ¿Podríais poner algún ejemplo para que entendamos, se entienda mejor a qué nos referimos con ese cambio, con esa transformación? Bueno, sí, ya se empiezo yo. Aparte del ejemplo que, claro, es el que más he estado trabajando últimamente, que es el que hemos contado antes, que hemos podido ver casos de personas salir de la consulta, vamos a decir, emocionados por decir que era la primera vez que entendía que había tenido una conversación de tú a tú con el médico. Eso es una cosa que nosotros, cuando estuvimos testeando el comunicador y todas estas cosas, a nosotros nos dio desatisfacción. Luego también, una que también me parece muy representativa, que vino de una necesidad que has contado antes cuando me has presentado, que era la de la comunicación con los bomberos. Es una cosa porque vino, salió de los propios bomberos de aquí, de la Rioja, de una parte de la Rioja, pero vino de un caso que tuvieron, de una necesidad de una persona que no pudo comunicarse con ellos para decirles lo que les estaba pasando en una emergencia. Entonces, a través de eso, lo que hicimos fue una especie de trabajo entre diferentes colectivos con los propios bomberos para ver en dos situaciones de emergencia, como puede ser un incendio o un accidente de tráfico, qué necesidades tendrían los bomberos y qué necesidades tendrían ellos de comunicar cosas, ¿no? Harían unas preguntas, unas respuestas, y luego eso lo pusimos en unos tableros de comunicación interactivos con una aplicación móvil para Android que llevan los bomberos en todos sus camiones y que ha estado testeada por colectivos de personas inmigrantes, de personas mayores, personas con discapacidad intelectual, personas sordas. Me parece que es un ejemplo como muy transformado, muy claro de cómo la tecnología puede ayudar, transformar y tener un uso beneficioso que de otra manera no podría darse. Gracias, Iván. Sara, ¿quieres contarnos algún ejemplo? Sí, voy a dar un ejemplo de una joven chica. Ella tenía 22 años. Ella tenía una discapacidad intelectual y muchos problemas de comportamiento. Ella spenta un montón de años pasando diferentes terapias y profesionales. Y ella no estaba feliz. Ella no podía integrar en la sociedad. Ella tenía que estar en la misma escuela, una escuela especial, desde el año de 4 a 18. Y ella tenía muchos problemas en su vida. Y otra ciencia aparte. Bueno, le va a contar el caso de una joven de 22 años con discapacidad intelectual y con bastantes problemas de comportamiento que había recibido diferentes terapias a lo largo de muchos años, pero no se sentía feliz, no se sentía integrada en la sociedad. Y además ha explicado que estuvo durante un periodo largo de tiempo en el mismo colegio. ¿Cuánto años ella tenía que estar en la escuela? De 4 a 18. Ah, desde los 14 hasta los 18 estuvo en un colegio de educación especial. Entonces, bueno, pues, cuando empezaron a trabajar con ella, lo que hicieron es sentarse con ella, poner a la persona, a ella, en el centro de esta atención y preguntarle antes de si quería o no usar tecnología, preguntarle realmente qué es lo que ella necesitaba o qué es lo que ella quería. Entonces, ella expresó que lo que quería era poder comunicarse a través de mensajes de texto porque ella ve todo el día a la gente enviando mensajes y comunicarlos. Entonces, esta era una de las cosas que ella más quería. Porque además no puede leer ni escribir. All the support said she wouldn't be able to use the phone. Toda la gente que había apoyado, sus educadores, habían dicho que no, que ella no podía usar tecnología. No estaba capacitada. So she started to use the phone probably about three years ago. Now, she loves iPhones and she likes Android as well. She is now an expert user in smart technology. Not only she started to use, we started to use WhatsApp and Viber. So look at what mainstream apps are accessible and start using them. I think a lot of people, when they think of assistive technology, they think they have to build something new. But if the technology is built right from the start, like the men and women who we support, they all love using YouTube. It's easy to use. They all love using Facebook. It's easy to use. But look at some of the other technologies and they're a little bit more complicated. Why? Because the universal design methodology hasn't been thought of. Because the people with disabilities aren't sitting down with them, giving them ideas. Because I get so many ideas from the people who I work with. And testing the technology all the way. Not just at the end. Accessibility isn't something you put at the end of a project. It has to be all the way through. Well, a ver, pues ella ha dicho que esta persona empezó a usar el teléfono móvil hace unos tres años, que le encantan los iPhone, le encanta Android y que ahora mismo es una experta total en smartphones. Bueno, también ha explicado eso, que la tecnología, si está bien diseñada y construida desde el principio, como además ha mencionado antes, pues que sí que es perfectamente posible usarla, y que este es un ejemplo claro de ello. Por lo tanto, las personas consideran que cuando se testean estas nuevas tecnologías no debería hacerse al final, sino que habría que integrar estos testeos desde el principio del diseño de estas aplicaciones y porque además todas las personas pueden aportar múltiples ideas a lo largo del proceso. Creo que alguna persona, no sé si ya ha sido todo, Olga, si se me ha escapado algo. The other was she now is, so, by using apps like Mifis Alisha to help her to learn new skills, by using WhatsApp, by using apps that are accessible, she now has two jobs, not one. She works for a bank and she works in a sushi bar, she makes sushi. She also, she's really interested, she comes into the university and she does co-design with the students. She has worked on two different projects, co-designing solutions. She now, two weeks ago, we spent a whole weekend in Google doing a hackathon, a hack access Dublin, where she helped to build, work in a team of eight people from different backgrounds and helped to make Dublin more accessible and last, I'll say that. Bueno, ha explicado eso, que usar aplicaciones como Mefacilita, WhatsApp, Facebook, también has mencionado, Viver, bueno, estas diferentes aplicaciones, bueno, pues que realmente permite a esta persona concretamente, ahora mismo tiene dos trabajos, Trabaja en un banco y también en un sitio que hace sushi para comer y ella además colabora en una universidad, como, esto no me he enterado muy bien. Creo que ha contado que está participando en un hackathon, en una especie de maratón para crear tecnología, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Sí, ha estado dos semanas en Google, ¿no? Participando en un hackathon colaborando con gente, sí, para desarrollar esta tecnología. ¿verdad? Y mi proudest moment es, en la noche en Dublín, hay un evento para una social enterprise para personas con disabilidades, si quieres empezar tu propio negocio para personas con disabilidades. Esta persona a veces a veces necesita para viajar independientemente. Desde Madrid, yo podía enviar toda la información en WhatsApp y yo estaba enviando her voice messages y la noche en Madrid y ella es en Dublín, y ella asistió su primer evento en su propio y ella presentó y se engañó y se convirtió y se convirtió parte de una team. Así que, eso muestra que la tecnología puede realmente arreglar la fría no importa donde estés. Bueno, ya he dicho que uno de los momentos para ella más emocionantes ha sido la pasada noche porque esta persona tuvo que organizar un evento en Dublín para empresas y cómo las personas con discapacidad pues pueden mejorar realizar sus negocios y sus propios asuntos y bueno, pues que Sara estaba aquí en Madrid y ella estaba aquí en Dublín y ha sido la primera vez que esta persona ha hecho totalmente eso de forma independiente ha podido organizar este evento la presentación etcétera y ella le dio apoyo a través de mensajes de voz entonces bueno como un ejemplo de que realmente esto empodera y funciona. Genial, pues mientras voy formulando una pregunta más me gustaría que a las personas que estéis conectadas si queréis ir pensando preguntas para Iván para Sara para mantener esta conversación porque en unos minutitos pues se va a acabar tenéis que aprovechar bueno que están aquí Sara y Iván y que saben tanto pues bueno Sara ya ha comentado uno de los errores quería preguntaros sobre errores y aprendizaje Sara ha comentado uno que es que al principio no preguntaban a las personas que querían aprender y han empezado a hacerlo no sé si quieres pensar en algún otro error o aprendizaje y sobre todo primero vamos con Iván mientras le traduce a ver qué error y aprendizaje podrías compartir tú Sí yo creo que que son pocos el error comparto con Sara el error fundamental ha sido durante un tiempo sobre todo cuando empezábamos igual en esto el que nos puede venir a la cabeza muchas ideas nos ponemos en un rol como decía en un rol de experto y empezamos a diseñar y a hacer ideas y realmente lo que vas aprendiendo es que si no si no ejecutas todo eso y lo desarrollas a la vez en común y además al final son ideas que pueden ser muy buenas que por no tener un desarrollo adecuado empoderando a la persona pueden no llegar a utilizarse o no llegar a ejecutarse por no haber hecho ese proceso correctamente ¿no? Ese es fundamental también me parecía fundamental cuando decía no solamente el testearlo al final ¿no? eso también porque al final cuando lo testeas al final y detectas que hay cosas que están mal o que se pueden mejorar me da la sensación que muchas veces es poner parches poner parches en lugar de un diseño de un diseño universal desde el principio ¿no? Por ejemplo nosotros hemos colaborado en algún diseño de alguna página web para yo que sé para orientamientos para nos valorar y claro cuando te lo presentan dices tú y ahí ya no no podemos hacer mucho ¿no? Entonces yo creo que esos son los errores fundamentales el que durante mucho tiempo por nuestra parte y por parte de las empresas tecnológicas también se ha intentado hacer cosas para las personas con discapacidades sin contar con ellas y sin contar con ellas justo al final Pues Iván justo muy parecido a lo que tú estás comentando se me ocurre a mí un ejemplo que precisamente vivimos a través de Me Facilita y que creo que también tiene que ver con ese cambio de roles del que hablaba del que hablaba Sara y ese Me Facilita a mí me lo hicieron ver y lo descubrí así ¿no? Me acuerdo muy bien de la entidad que fue a Turem y ¿sabes qué me facilita? Nos da estadísticas del uso de la aplicación por parte de las usuarias y los usuarios pero solo nos lo da a las personas que estamos creando apoyo y sin embargo de repente en Aturem estaban haciendo un ejercicio que estaban un poco picadas y picados con ese ejercicio con esa actividad y querían ver a ver cómo habían quedado entonces fijaos qué sencillo a mí me pareció tan visual la persona que estaba dinamizando esos ejercicios dentro del taller le dio la vuelta a la pantalla para que vieran las estadísticas y todo el mundo ah mira tal fijaos en el diseño también se reflejan esos roles ese desequilibrio de poder ¿no? en el propio diseño de la herramienta porque tú le estás dando las estadísticas y la información a una persona porque consideras que es quien tiene el poder quien va a ser capaz y hay uno con una de las ideas que también ha dicho Sara cuando profesionales estamos decidiendo por las personas qué pueden y qué no pueden hacer que es muy bestia eso que ha dicho y eso ¿no? ¿cómo se refleja también en el diseño de la tecnología ese desequilibrio de poder ¿no Iván? Sí, sí completamente de acuerdo es que encima el ejemplo que me facilita que estás poniendo es muy claro porque además es una tecnología que evolucionamos entre todos los que estamos dentro de la comunidad es una tecnología que es adaptada que es accesible pero lo que dices lo que dices ¿no? hay veces que el pensar de una manera diferente el estar con ellos ahí el estar viendo es lo que nos ayuda ¿no? yo también quería hablar un poco de los roles de los roles de los profesionales de los roles de esto ¿no? sí que sí que nos no sé me da la sensación a mí que el rol del profesional y la tecnología todavía todavía está un poco está un poco reñido ¿no? nos hace salir la tecnología en determinados centros servicios o cosas hace salir a los profesionales de su centro de confort de su zona de confort y hace que den un paso más cuando hablo de profesionales hablo de profesionales desde personas de atención directa responsables de servicios de programas y los propios gerentes y juntas directivas de las asociaciones ¿no? que yo entiendo también que esto es una cuestión ya que está testeada que se sabe que lo que estamos hablando ¿no? que hay muchos casos donde la transformación digital se ve que que favorece la inclusión favorece la la autodeterminación la autonomía y que esos apoyos que tienen que darse desde otras entidades de las propias asociaciones pues tienen que también evolucionar totalmente ¿no? su rayo hay dos ideas cambio de rol profesional que había una pregunta ahí bueno pero prefiero que que la gente conectada nos haga preguntas que tenía relación con el cambio que tenemos que hacer la transformación a lo mejor en las y los profesionales quienes apoyamos a otras personas a veces nos centramos mucho en lo que tienen que aprender las personas con las que trabajamos las personas con discapacidad y nos olvidamos un poco de la humildad y decir oye pues yo tengo que ponerme en otro rol y aprender Sara ¿quieres añadir algo? Yes I suppose in Ireland we have for the last number 10-20 years moved from the medical model to the social model so a lot of professionals are still struggling to move to the social model so that's one challenge and then the second challenge is then the digital revolution that we're living in the fourth revolution the digital revolution so some staff there is resistance from some staff saying I'm not technical I'm not a techie I don't understand technology I'm not going to go there but I suppose what we have to keep remembering is that everything is changing our banking is changing our shopping is changing life is changing so everybody has to learn it's not just the people with disabilities who are learning new skills I think everybody across all sectors need to learn very good yes I have explained that in Irlanda she has noticed a change in the last 10 years approximately in the change of medical to attention to social he said that there are many battles to win in this camp but I wanted to destac and then that it's not easy to integrate the technologies because many professionals resisten to integrate the use of the technologies because they consider that it's not their job that they directly they don't they do but they what they say is that everyone all the world independientemente of where they work and where they have to do to do this change to the technology because it affects all the aspects permíteme que os interrumpa nos quedan muy poquitos minutos entonces hola hola si me escucha creo que se ha desconectado un poquito un ratito os veo congelada si hola no se si me escucháis bueno me gustaría dar el turno a personas que puedan formular alguna pregunta para Iván y para Sara no sé si a través de chat o queréis abrir micrófono aprovechado ahora en el momento Iván por favor mientras desconecta el micrófono a quien le tenga un poquito más de pavor puede escribir a través del chat yo le 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 la pregunta sí que creo que tenéis que poner enviar a todos o enviar a mí para que pueda leerlo el mensaje y bueno pues estamos aquí un ratito de verdad aprovechar que tenemos a dos personas que son particularmente interesantes con una experiencia brutal en este tema bueno mientras van formulando preguntas creo que había interrumpido a Sara no sé si querías añadir algo y Yes, just continuing on from the last question about the challenges with professionals and having to upskill. One very good example was actually working on the desktop project with Vodafone Foundation in Spain. It's very unique to have an organization as big as Vodafone supporting projects like they have done in the past. And the team, I find them really good and useful, like very helpful and really trying to implement a lot of the changes that we would have come back from Ireland, working with the men and women who we support. And like they needed to have the calendar, be able to read out the names of the days of the week. And Thomas and his team in Vodafone Foundation, they accommodated and they built it in. And, but we need more. We need more organizations like Vodafone Foundation in Spain looking at how they can support accessibility and Microsoft are starting to do a lot more. Apple have been doing it for a while, but all organizations need to take it more serious. Vale, pues Sara, sí, quería apuntar simplemente que en cuanto a este tema de los retos, ¿no?, de futuro, quería comentar el ejemplo del proyecto Desktop, que es un proyecto europeo que ha desarrollado, está llevando a cabo la orden hospitalaria junto a la Fundación Vodafone. Entonces, quería destacar la importancia de poder contar con empresas, en este caso es una fundación, ¿no?, de una empresa, la Fundación Vodafone, detrás de proyectos así, porque realmente se ha generado, se ha creado un equipo que está trabajando muy bien. Ella, cada vez que regresa de las reuniones, realmente dice que este intercambio de experiencias le permite implementar mejoras en el proyecto y, sobre todo, llama un poco la atención sobre la necesidad de que otras organizaciones como Vodafone, Microsoft, etc., se interesen y quieran acercarse a las organizaciones, ¿no?, como las nuestras y ofrecernos y ver cómo ellas pueden apoyarnos. Creo que, en España, estás avanzando en estos partenarios, creo que son mucho más activos. En Irlanda, estamos más en el espacio de negocio, donde organizaciones tendrán dinero, pero a veces no es siempre la respuesta. A veces es mejor usar las habilidades y la experiencia que los diferentes partenarios de diferentes industrias tienen y trabajando juntos en colaboración. Sí, pues, bueno, ha explicado, dice que piensa que España, en este sentido, está a la cabeza, por lo menos ella, comparándolo con Irlanda, dice que el modelo en Irlanda todavía es mucho más, como la Charity, ha dicho, no, no me sale la palabra. Sí, asistencialista, ¿no?, asistencialista, quizá. Sí, asistencialista, de recaudación de fondos, pero que considera que hay que hacer mucho más hincapié en el tema de las habilidades, de crear redes, de intercambio de experiencias, ¿no?, y de este tipo de trabajo. Pero, creo que un montón de trabajo también tiene que hacer sobre cómo evaluar los programas, más accesible tools para evaluación. Un poco como lo Iván estaba diciendo, cuando la persona se ven de la doctora de la oficina y estaba feliz, cómo evaluar eso y cómo evaluar eso, cómo evaluar eso, y cómo medir eso. I think that's another challenge that we're going to find is, as more technology is supporting people to be independent, how do we measure it, and then how do we share it out to other, maybe, other countries who don't have access to that type of technology. Vale, y por último dice que también le considera muy importante el reto de, o sea, de cómo se evalúan estos trabajos, estas aplicaciones. Ha mencionado que le parecía súper interesante el ejemplo que ha comentado Iván, ¿no?, de una persona que ahora entonces va a la consulta del médico y cuando sale de allí pues se siente contenta porque ha entendido, porque tal. Entonces, me parece muy importante, creo que el reto está en cómo se mide, ¿no?, esa satisfacción o ese nivel de cómo se evalúa, ¿no?, cómo se mide esa eficiencia, no sé cómo calificarlo. Genial, muchas gracias. Pues yo me llevo un folio entero de multitud de claves apuntadas por recoger un poquito. Hemos hablado de claves como la necesidad de ir más allá con las tecnologías que usábamos, era la primera idea que apuntaba Sara, que a veces seguimos dando clases quizás de Office, de Word, de cómo navegar por Internet, y tenemos que ir hacia tecnología móvil, tenemos que usar tecnología que te guste, que te apasione el tema, ¿no? Hemos hablado también de la importancia del diseño adaptado. Por un lado, decía Iván, pero también de utilizar tecnologías específicas para apoyar a las personas. Hemos hablado también de la importancia de que con la tecnología nos sirva para aprender nuevas cosas, ¿no? Que no damos siempre lo mismo, sino cosas nuevas y que además el error fundamental muchas veces es no haber preguntado en algunos casos a las personas qué querían hacer con esa tecnología. Hemos hablado también de la importancia del codiseño, de sentarnos al mismo nivel con las personas y aprender qué es lo que necesitan, y eso también refleja otra idea que hablábamos, del necesario cambio de poder, ¿no? Que incluso lo relacionamos con, quizás tiene que ver con un cambio de palabras, de dejar de hablar desde un lado de experta, hacia alguien que tiene que aprender, y sin embargo, a lo mejor somos muchas veces todas y todos quienes debemos ponernos en el rol de aprender y en el rol de trabajar al mismo nivel, ¿no? Uy, me quedaba una idea que me ha revuelto mucho, ¿no? Evitar decidir que las personas no pueden, ¿no? Y buscar la manera de que se pueda, ¿no? Testear desde el principio, no testear y comprobar al final. Me quedo también con la idea de que el diseño a veces muestra ese desequilibrio de poder del que hablábamos. También que los tres modelos de la discapacidad se aplican, se pueden aplicar a la tecnología, de qué resistencia, y que nos tenemos que dar cuenta de que todo el mundo tiene que aprender. Y la última idea que comentaba Sara también, la necesidad de desarrollar métodos de evaluaciones accesibles, ¿no? Es saber la satisfacción de qué es lo que estamos consiguiendo. Nada, nos despedimos hasta aquí. Bueno, lo he disfrutado muchísimo. Iván, muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí. A vosotros. Sara, thank you so much for the effort, for connecting, and Adriana, muchísimas gracias por conectar y ayudarnos con la traducción. No se oigo, si queréis decir alguna palabra. Just thank you so much, Iván. Very nice to meet you. Hopefully we get to meet in person someday. I think we share a lot of the same ideology. Thank you, everybody. And yeah, thanks again. Adriana, sí, sí. Bueno, sí que ha dado las gracias por estar aquí, que además considera que está con Iván y contigo, lo que se ha hablado, estáis todos como en sintonía, ¿no? En la misma línea ideológica que a donde se debe avanzar. Y bueno, que ha sido un placer y que espera poder conocerle personalmente, poder encontrarlo personalmente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que habéis conectado. Vamos a desconectar un minutito o dos para descansar y volvemos a conectarnos en este momento.